¿Por qué solamente se están tocando temas muy citadinos? ¿Qué están pensando de Cotahuasca? ¿Qué están pensando de Corca? ¿Qué están pensando de Calderí? ¿Qué están pensando de Valle de Tam? ¿Qué están pensando de otros temas para que realmente tengan una dirección regional? Entonces nos están planteando algunos retos, no solamente es puro discurso, no olviden de qué están haciendo las autoridades, los entes para poder implementar esto. Así como nos mando un saludo también los amigos del Parque Industrial Alemania, se han justificado de no venir a la reunión, pero manifestando su compromiso nos han dicho de que...